Sean tiene una mente única. Él se enfrenta a desafíos que nadie puede siquiera imaginar. Como todos, se ha equivocado. Pero él ve cosas y tiene ideas que son extraordinarias. Sean le da esperanza a las personas, incluyéndome. Soy el Dr. Sean Murphy. The Good Doctor. Lunes 20 de abril. Por Sony. El Dr. Sean Murphy.